Vamos a más información. En Chiapas, al encabezar el segundo simulacro nacional 2023 con hipótesis de ciclón tropical que genera lluvias intensas a torrenciales, el gobernador Utilio Escandón Cadenas destacó que en la entidad no se escatiman recursos y se privilegia la suma de esfuerzos entre las Fuerzas Armadas y las autoridades federales, estatales y municipales en la misión de auxiliar y proteger el patrimonio y la integridad del pueblo chiapaneco ante este tipo de fenómenos naturales no deseados. Sobrayó que Chiapas se caracteriza por contar con una gran riqueza natural y cultural, sin embargo, debido a su ubicación geográfica, históricamente también ha sufrido afectaciones por los ciclones y huracanes, además de los sismos. Por ello, es fundamental realizar este tipo de acciones preventivas. Yo quiero felicitar mucho a las chiapanecas y a los chiapanecos porque con estas acciones y todas las demás en las que estamos actuando permanentemente, reforzamos el conocimiento para la autoprotección, para que nos cuidemos, para que nos alejemos de las zonas de riesgo, evitemos estas y podamos tener mejor y mayor calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!